Bienvenido al Defensor del Pueblo, Pablo García Nieto. ¿Cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias. Felicitaciones, un gusto como siempre estar acá en esta normalidad, sin caballo, sin guitarra y en este programa que... Uno nunca sabe, por ahí aparece un caballo por acá. Quería, quería... Esperemos que no, esperemos que no. Muy lindo, muchas gracias por la invitación. ¿Usted qué tiene en común con Oscar? Porque recién hablaban. Que podríamos ir al mismo peluquero, pero no vamos. Ah, exacto. Eso entonces ya es una cuestión así y creo que vamos a tener un auspiciante. En cualquier momento, la próxima vez que nos coincida... Barbería Santilla. Nos auspicia un peluquero de... Nos ofrecen un paquete. Un combo. Para evitar el chiste fácil, lo largamos nosotros primero y listo, empezamos así. Lo mejor se dice de uno mismo. Y eso que venía bien, veníamos tranquilos, veníamos así y ya largamos así. Relajamos de esa forma, relajamos, Pablo. Vamos a ver con nuestra mirada. ¿Cómo vamos a tener? Esa es nuestra mirada de cómo nos vemos. Mariam, ¿lo quiere saludar al defensor del pueblo? Por supuesto, por supuesto. De verdad, muy agradecida. Es uno de los pocos políticos sanjuaninos, si lo digo así, uno de los pocos políticos sanjuaninos que se anima. Si algo invitas y dale, algo, no importa, ¿qué le vamos a preguntar? Así que agradecida porque está nuevamente en este formato, totalmente nuevo para usted, porque ahora nos va a conocer mejor. Así que muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sí, es verdad, eso es verdad. Porque muchos empiezan, hay que preguntar, no pregunten, por Dios, es una cosa. Bueno, Pablo García Nito, yo quiero saber, para que todo el mundo entienda, yo quiero sacarle el juego a la nota. ¿Qué hace un defensor del pueblo? ¿Cuál es la competencia, las facultades? La Defensoría del Pueblo tiene que ser y es un oído bien grande para todos aquellos ciudadanos que entienden que ha sido vulnerado algún derecho propio y no sabe a quién acudir. Nuestra función legal, la ley establece el control al poder ejecutivo provincial, no al legislativo ni al judicial. Todo aquello que el poder ejecutivo no hace o hace mal, o sea que lesiona algún derecho de algún sanjuanino o sanjuanino, sanjuanina, ahí tiene que estar el defensor del pueblo. Aparte de esa función, esa sería una. Y la otra es derechos difusos y derechos colectivos. Cuando seleccionan derechos de un sector que puede ser determinado de alguna forma, por ejemplo, el derecho de trabajadores o de un gremio, o por ejemplo, derechos colectivos que nos afectan a todos, por ejemplo, el ambiente o la salud, allí va el defensor del pueblo. ¿Qué es lo que tiene? Una tarea persuasiva. No hacemos sanción, pero sí acercamos, concientizamos, podemos iniciar una acción judicial a través de un amparo en cierta circunstancia. Y lo que hace el defensor del pueblo, San Juan es la primera defensoría en Latinoamérica, y eso nos llena de orgullo. Lo que hace también es ir marcando el camino que la sociedad está planteando para que el Estado también acompañe. Hace 20 años atrás era impensado entender que el Estado se preocupara, por ejemplo, por cuestiones de discriminación, 20 o 30 años. Hoy día era impensado que el Estado no tenga el INADI, no tenga una dirección de la mujer, que no tenga un ministerio de ambiente. Entonces, por eso, allí está la tarea de la defensoría del pueblo, para ir mirando dónde la sociedad haya algún derecho vulnerado y ahí actuar. Por ejemplo, para llevarlo a la práctica, en el caso de defensa al consumidor, ¿ahí tienen injerencia? La defensa al consumidor es un organismo del Estado que tiene que defender a los consumidores cuando en un trato entre partes, una empresa y alguien que compró un electrodoméstico, el comercio no cumplió. Pero si el director de defensa al consumidor no cumple con su obligación, ahí entra el defensor del pueblo. Porque dice que hay mucha disconformidad por ahí con el funcionamiento, hay cosas que quedan sin resolución. Yo, si ahí pasa el tiempo, te pregunto, que esto es un tema que está bueno porque hay mucha gente que se queja que va al defensa al consumidor. Más en pandemia, que por ahí es todo internet, qué sé yo, virtual. Llegado al caso, yo me sienta vulnerada porque no me responden o lo que sea en defensa. ¿Yo puedo ir a la defensoría del pueblo? Sí, porque nosotros, como es un organismo del Estado, usted, vos, en la dirección del consumidor, si no tenés una resolución, podés ir a la justicia, pero si no hay una definición o una inacción del director, tenés que ir al defensor del pueblo, el director o un ministro o cualquiera del Poder Ejecutivo que no cumple con su deber o que ha lesionado un derecho con una acción, ahí entra el defensor del pueblo. Pablo, y hablando de lo colectivo que explicaba recién, estaríamos ante el caso de los vecinos del Clemente Sarmiento por lo del gas, ¿verdad? Buenísimo, porque justamente estamos en conversaciones. En el caso del Clemente Sarmiento, había 120 familias que la empresa Ecogas ya había intimado en su momento y en el inicio de la pandemia iba a retirar los medidores y iba a clausurarse. Allí fue una de las primeras intervenciones como defensor del pueblo. Hablamos con la empresa, entendíamos que en algunos casos tenía razón la empresa porque ya se había cumplido, pero la situación excepcional de pandemia entrando en el invierno no era la propicia. Justamente hemos logrado que se trabaje, han seguido trabajando, los vecinos se han puesto de acuerdo, han ido cumpliendo y ya de 120 creo que quedarán una docena de familias que se van a tener que poner en regla porque allí sí, después de dos años no se pusieron en regla. Bueno, el defensor del pueblo está para mediar, para acercar las partes. Pero tienen un plazo legal para ejecutar. Pasaron dos inviernos, tuvieron el tiempo suficiente para ponerse en consideración. Si es que no hay un caso de inseguridad, que allí sí nosotros le pediremos a la empresa que vaya y clausure, que saque el medidor porque es la seguridad de todos. Exacto. Antes de que Marion quiere preguntar, Ana, ustedes desde que vos estabas como ahí en la Defensoría del Pueblo, ¿alguna vez has obrado de oficio? Sí, muchas veces. La última vez ha sido una resolución para los bancos, el Banco San Juan y los bancos de la provincia para el cumplimiento de las normas del protocolo COVID en las sucursales, en la entidad matriz y también en los cajeros y no descartamos en los próximos días hacer un operativo para ir controlando y que todos controlemos. No es la idea nuestra como Defensoría estar permanentemente con el dedo acusador, sino tratar de aportar a lo que hoy tenemos. Esta situación excepcional merece también el compromiso de las entidades financieras. En ese fue el caso, también en el caso ahora de Zona Caliente, le hemos planteado al Ministro de Infraestructura y al Defensor del Pueblo de la Nación para que San Juan sea incorporado como Zona Caliente, al igual que las provincias del noroeste y al noreste argentino. Ya el Diputado Nacional Allende estableció lo de Zona Fría para el Gas, nosotros planteamos para la energía eléctrica, Zona Caliente. Somos la provincia que más energía consume, tenemos que aprender a consumir menos, pero en verano ya el aire acondicionado ya no es un elemento de lujo, es un artículo de primera necesidad. Bueno, hay que comenzar el camino y el Ministro tiene que comenzar el camino para ser incorporado y eso podría traer un beneficio, no me pregunten cuándo. Lo importante es empezar ya para que venga un beneficio hasta de un 15% en la factura de luz de cada San Juan. Ah, mira. Mariam. Bueno, hablando de Zona Caliente, esta semana se dio a conocer una nota periodística donde decía que el edificio donde han alquilado tanto la Secretaría de Deporte como la Defensoría del Pueblo tienen un alquiler mensual de más de un millón de pesos. ¿Es cierto este dato? Y les quiero preguntar también si era más barato el alquiler que tenían en la calle Libertador y Ameguino. Sí, son siete pisos y un subsuelo. Nosotros, por la característica de la Defensoría, que somos 70 personas, pero la mayoría somos licenciados, profesionales, muy pocos administrativos, ya hay una estructura por ley de un defensor, dos defensores adjuntos, contador, digo, para tener una idea de los espacios comunes. Es mucho, el edificio de la Avenida Libertador era mucho más barato. No era accesible. Cuando yo ingresé en el 2019, el techo se había caído, la cloaca, pasaba el caño de la cloaca y tenemos filmaciones, fotos, porque realmente la situación sanitaria, los que estaban en el subsuelo, era imposible seguir trabajando allí. Y cuando vos ibas, y creo, Oscar, fue varias veces, la gente, porque no es tan solo el personal de la Defensoría, la gente que iba, se le sumaba el reclamo, el malestar de tener que ir a la Defensoría para presentar su queja, en una sala de espera, vos tenías un escritorio, la persona lo planteaba y los otros cuatro que vivan con otros reclamos tenían que escuchar lo que hablaba la persona. Hiciera una mujer, hiciera un tema de violencia de género que nosotros recibíamos, no teníamos un lugar para poder atenderlo. Aparte de no poder, la accesibilidad en cuatro pisos, con condiciones hasta sísmicas complejas. Hoy tenemos un lugar más accesible, en frente a la Plaza 25 de Mayo, hicimos todo lo, por eso decía, por el personal, hicimos el estudio, buscamos cuáles eran los mejores lugares, y hoy para los sanjuaninos y las sanjuaninas, tenemos dos box con privacidad, tenemos dos oficinas para trabajar el tema de violencia de género, el tema específico, es accesible. No puede ser que yo, defendiendo los derechos humanos, no tenía una rampa y no tenía un lugar para que una persona con discapacidad pudiese ingresar a la Defensoría del Pueblo. Eso sumándole cuatro veces inundado el local anterior y este tema de las cloacas, que de paso le agradezco a la gente de obras menores que más de una vez nos fue a dar una mano en esta situación. Por eso digo, más allá de lo que se habla, si es mucho, si es poco, si así yo hablo del trabajo, de lo que necesitábamos, de lo que el estudio que hicimos teníamos en mirada algunos otros lugares y mi deseo es que cuanto antes la Defensoría del Pueblo de San Juan tenga directamente su edificio definitivo, porque tuvimos que por lo sanitario y por esta emergencia salir a buscar un lugar donde pudiésemos atender a los sanjuaninos y las sanjuaninas. Me gustó, me gustó, me gustó. ¿Cuándo sea posible que tengan un edificio propio, doctor? Si es por mí, la gestión la hice desde el primer día y gracias a Dios hoy tenemos un lugar que nos sirve para atender mejor a la sanjuanina y los sanjuaninos. El tema de los bienes es complejo, nosotros somos un órgano extra poder, no somos un órgano del poder ejecutivo, somos un órgano extra poder y también es un caminito al cual hay que llevar y cada año el presupuesto lo hacemos en conjunto. Bueno, hoy hemos dado un paso fundamental. Después de 10 años de que la Defensoría del Pueblo estaba en ese lugar, donde antes tuvieron los juzgados de falta, el que haya ido por la Defensoría del Pueblo en la Avenida Libertador, en el cual, bueno, sabe de lo que estoy hablando, sabe de lo que estoy hablando. Y hoy día poder ir es un lugar accesible que nos permite trabajar mejor, pero principalmente nos permite que los sanjuaninos vayan y estén en un lugar donde pueden plantear sus reclamos. Si yo pudiese ir a un lugar definitivo, digo, ¿por qué? Para no seguir cambiándose a la Defensoría del Pueblo. Yo no sé hasta cuándo voy a estar tampoco como Defensor del Pueblo, sería un problema también o un tema también a lograr el próximo Defensor, porque no es que yo me voy a quedar, cambiamos la ley, salvo que llame Peckerman, mi cargo dura, mi función hasta dentro de cinco años, digamos, así o antes, ¿no es cierto?, salvo que tengamos que, qué sé yo, voy a saber lo que lo pese, el detido, ahí vamos, pero mientras yo esté, vamos, vamos a meterle, ve, yo sabía, ve, María, me parece una gran pregunta. María, Pablo, escúchame, ¿y lo pagan en conjunto con Secretaría de Deportes? No, nosotros tenemos un presupuesto, como te decía recién, lo acordamos y solicitamos esta partida especial para poder hacernos, para hacer frente a esta situación como otras situaciones. Hoy día estamos planteando también, y dentro de poco, y ya lo plantearemos, el hecho de lo tecnológico. Hoy no puede ser que una Defensoría, hoy día recibirle un caso de Valle Fértil, está muy bueno que se presente, cuando se creó hace 30 años atrás, era la presencialidad, vos tenías que ir, y está establecido, vos tenías que ir de manera presencial a hacer tu reclamo y firmarlo ahí. Hoy es una cosa de loco pensar que yo tengo que pedirlo, entonces yo tengo que llegar con tecnología a toda la provincia. Entonces creo que de esa manera la inversión termina siendo un ahorro para la Defensoría y para todos los sanjuaninos, porque vamos a poder generar eso, si no tendría que estar pensando en poner una sede de la Defensoría en cada uno de los 18 departamentos restantes, y no es la idea. Bien, Cristian. ¿Qué lugar juega el Defensor del Pueblo cuando va una persona a hacer alguna denuncia, algún retlamo con el mismo Poder Ejecutivo? Es decir, usted viene de ocupar cargos en el mismo poder que hoy día está ocupando el Ejecutivo. Te entiendo totalmente la pregunta, no hay que confundirse. O sea, me lo estoy diciendo yo, Pablo, no te confundas. Una cosa es haber cumplido función, otra cosa es tener una pertenencia, y otra cosa es para qué te pagan, yo soy así, y ya me conocen, para qué te pagan hoy el sueldo. Hoy te pagan el sueldo para defender a los intereses de los sanjuaninos y las sanjuaninas. Y eso no voy a hablar de mis dos años de función, pero tengo todo para mostrar las acciones que llevamos en la Defensoría desde el 19 de diciembre del 2019 en que asumimos. Me recibió como bautismo el viento sonda. Y lo primero que fuimos fue a presentarle a Energía San Juan y a Lepre que plantean en un protocolo para que sean restituidos los servicios de energía en tiempo y forma. Pero nos dimos cuenta de una cosa, que los electrodependientes, que su vida depende de un aparato, y cuando se corta esa luz, ese aparato lo tienen que tener porque es la vida, no es el freezer, no es el aire acondicionado, es la vida, entonces allí sacamos de oficio y hoy, gracias a Dios, ya iniciamos el camino, falta todavía mucho, pero ya iniciamos el camino donde el Poder Ejecutivo tuvo que articular con el Lepre Energía y tuvieron que comprar los aparatos para entregarlos a la familia. Falta todavía mucho, mira lo que te estoy diciendo, ahí es donde no me confundo, ahí es donde es la función. Donde no hay que confundirse, uno cumple la labor que tiene que cumplir y listo, porque si no a la noche yo termino cansado, pero me gusta dormir tranquilo. Dormir bien. Acá tu colega, tu compadre quiere hacerte una preguntita. Oscar querido, ¿a dónde vamos? ¿Cuál será nuestra respuesta? ¿Cuál será la pregunta? Pablo, haciendo un balance, desde diciembre del 2019 a la fecha, ¿cuál es el pedido o la ayuda que ha ido a solicitar con mayor porcentaje el sanjuanino a tu lugar de trabajo? Muchos temas de salud, por la pandemia, nosotros trabajamos el año pasado mucho el aislamiento en cuanto a las primeras normas que se iban tomando, la comité COVID, bueno, también temas de inquilinos, pero si yo te digo, y es lo más sensible, la línea es temas de salud, obras sociales que se hacen las remolonas, algunas cuestiones que por la misma vorágine o por el mismo procedimiento o la burocracia mal entendida, hacía que nosotros teníamos que plantearnos el hecho de articular para que llegue una próstese en tiempo y forma, para que llegue el medicamento, para que pueda actuar, no es cierto, las autoridades sanitarias, nos pasó hace poco, todos los días hay algún tema de salud, pero si yo te digo, estaría en el primer lugar. Bien. Bueno. Perdón que te agrega, nos ponen muy contentos que los sanjuaninos y las sanjuaninas nos demanden que vean que estamos planteando el certificado de preidentificación que lo hemos planteado ahora, queremos que se divulgue y que cuando hay un problema de DNI, que nos vean, que acudan a la defensoría. Y saber que están a disposición también. Esto es lo bueno, esto nos moviliza mucho. Perfecto. Bueno, Pablo García Nieto, la verdad que ha sido muy grato tenerlo, muy claro además. El tema de lo que es Energía San Juan, ¿hay muchos reclamos? Sí, de servicios sí. Energía San Juan, el sanjuanino que tiene un inconveniente, tiene que ir a Energía San Juan y al Epre. Y de allí puede ir al defensor, ¿por qué? Porque si no te quedas sin el trámite administrativo, sin el reclamo. Porque si no, también tiene que ver con otros. No hay que jugar al timpón con la gente. Entonces, por eso es bueno aclararlo. Vaya Energía San Juan, vaya al Epre y allí puede ir. Porque si no, van al Epre, no, tiene que ir a Energía San Juan, no, que ha ido al defensor, no. No, cumplimos con el reclamo que hay que hacer y ahí nosotros actuamos y gracias a Dios con entidades financieras, con energía, con el gas, con algunas cuestiones, algunas cuestiones hemos podido resolver y otras cosas no, no hemos podido resolver. Y bueno, por distintas circunstancias, pero lo importante es que sigamos trabajando en este sentido. Bueno, y Christian, discúlpame. Perdón. Porque mire el productor la cara que tiene. En cuestiones de derechos comunitarios, ¿cuál es el mayor setlamo? Estamos hablando de setlamos muy particulares, de particulares con empresas o estados. Y en derechos comunitarios, ¿cuál es el...? En algunos casos, por ejemplo, temas con las municipalidades, de algunos, por ejemplo, árboles, limpieza, o una cuestión en los municipios, que también nosotros también actuamos en ese sentido, que serían cuestiones comunitarias. Pablo, ¿me voy a tomar una facultad? Acá viene, Marion, el tema complejo, complejo. Ojo, que eso, eso, no, 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 no. Solo una guitareada, sin canto. Tengo la guitarra de Ana Paula sin canto. Es un... No, no, no. Unos acordesitos, unos acordesitos. Por favor. Una shru para que vea la gente que tiene un talento extraordinario. No, no tengo talento. Lo hice con Alberto Fernández, no lo voy a hacer con usted. Eso que hace shru. Eso, una shru. Una shru. ¿Usted le gusta el folclore o no? La samba, todo eso. Sí, sí, no sé por qué estoy haciendo esto. Peor sería, peor sería, Pablo. ¿Cómo llegamos a esto? De esto se hacen memes también. Peor sería que te hubiese salido pidiendo unas seguirillas o soleares por bulería. María le está, sí, María le está. Es un shru y nos vamos. Ah, va a cantar, bueno. Ahí vamos. No, no voy a cantar. Ahí está. No, estoy de vuelta. Ahí está. Después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Me encanta. Y traigo mil canciones como lenitas secas. Recuerdo de fogones que invitan a mapear. Tiembla, Rally, Bajolú. Me encantó. Por favor, un fuerte aplauso. Yo sabía que había mazana. Muy indiscutible. Yo los quiero mucho. Bueno, ya sabemos después del espector del pueblo que viene. Te quiero, Pablo. Yo también, yo los quiero mucho. Cuyano, de todo. Todos los viernes van a ir. No tengo la vista. Me voy a poner ahí, todos los viernes. Puedo, puedo, todos los viernes. Bueno, Pablo, gracias. Terminó el programa. Nos fuimos de la mejor manera. Hermosa sorpresa. No, la verdad que es muy buena onda. Muchas gracias y felicitaciones. Muy linda nuestro día. Gracias, gracias, Mariam.